El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 22 de septiembre, Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu. ¿Por qué temer en días de desgracia cuando nos cerca la malicia de aquellos que presumen de sus bienes y en sus riquezas confían? Dichosos los pobres de espíritu. Nadie puede comprar su propia vida ni por ella pagarle a Dios rescate. No hay dinero capaz de hacer que alguno de la muerte se escape. Dichosos los pobres de espíritu. No te inquietes cuando alguien se enriquece y aumentan las riquezas su poder. Nada podrá llevarse cuando muera ni podrá su poder bajar con él. Dichosos los pobres de espíritu. Aunque feliz se sienta mientras viva, y por pasarla bien todos lo alaben, ahí donde jamás verá la luz descenderá a reunirse con sus padres. Dichosos los pobres de espíritu.